¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdona Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construirnos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga, interven En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Cristo ven, Cristo ven ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Ahí hay libertad Vamos a ver Un mover, un mover, un despertar Cuando llenas el lugar Hay libertad Amén 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 Un mover, un despertar Cuando todo es tu lugar Es sanidad ¿Cuántos lo creen? Un mover, un despertar Cuando llenas el lugar Cuando llenas el lugar Hay libertad Hay libertad Un mover, un despertar Cuando todo es tu lugar Hay sanidad Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga Que tu reino venga Interven en ti En ti hay gracia y misericordia En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen ven Un mover, un despertar Un mover, un despertar Cuando llenas el lugar Hay libertad Hay libertad Un mover, un despertar Cuando todo es tu lugar Es sanidad Es sanidad Un mover, un despertar Un mover, un despertar Cuando llenas el lugar Es sanidad Un mover, un despertar Un mover, un despertar Cuando todo es tu lugar Es sanidad Un mover, un despertar Un mover, un despertar Un mover, un despertar Un mover, un despertar